Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En beneficio de cientos de niños y niñas de México. De la misma manera, el presidente de Concanaco Servitur, en conjunto con el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, inauguró el Centro de Geointeligencia de la Corporación Ángeles Verdes, que, a través de la digitalización, busca optimizar el auxilio a turistas en vías carreteras. Escuchar para actuar continúa siendo un eje fundamental de nuestra confederación. El Encuentro Empresarial sobre Asuntos Fiscales y de Cumplimiento, encabezado por nuestro tesorero Octavio de la Torre, reunió a síndicos y representantes de 16 estados del país, recabando propuestas específicas que ya han sido trasladadas a nuestro programa de trabajo. En representación de nuestro presidente, miembros de su comité ejecutivo tomaron protesta al Consejo Directivo de Canaco, Querétaro, encabezado por Fabián Octavio Camacho Arredondo, al Consejo Directivo de Canaco, Acapulco, que preside Enrique Vázquez, y al Consejo Directivo de Canaco, Tuxtla Gutiérrez, cuyo titular es Hugo Armando Porras. A todos ellos les deseamos el mayor de los éxitos, unidos siempre en acciones positivas. Turismo de todos y para todos. Este fue el mensaje lanzado por el presidente de la Concanaco Servitur México como único representante del sector empresarial, con el que inició la 46 edición del Tianguis Turístico 2022, donde destacó por su diseño y funcionalidad el pabellón Concanaco Servitur. Con la presencia del secretario de Turismo Miguel Torruco, el de Gobernación Adán Augusto López, la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado, funcionarios, embajadores y empresarios, el ingeniero Tejada presentó nuestra estrategia de turismo digital, un innovador ecosistema que permite acercar a las empresas mexicanas a visitantes de todo el mundo. Entre otros logros alcanzados, se firmó una carta de intención con el gobierno de Querétaro para promover, a través de las herramientas de la Confederación, el turismo de la entidad. Y se presentó ante el gobierno de Baja California, el corredor turístico inteligente Ruta del Dragón. Nuestro presidente, nombrado nuevo embajador turístico de Mazatlán, firmó un convenio de colaboración con este municipio de Sinaloa para realizar proyectos conjuntos que beneficien a empresarios del sector comercio, servicios y turismo. Tuvimos un gran acercamiento con más de 200 representantes de secretarías estatales de turismo, municipios, localidades turísticas, agencias de viajes, asociaciones y otras instituciones como con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, o el presidente municipal de Simapán, Hidalgo, Alan Rivera, quienes mostraron un gran interés en la estrategia de turismo digital de la Confederación. Nuestras Cámaras Nacionales tuvieron un papel importantísimo en el Tianguis Turístico 2022. Canaco Bahía de Banderas signó un convenio de promoción turística con el gobierno de Nayarit y, con el impulso de las Cámaras Nacionales de ambas ciudades, se materializó un convenio entre los municipios de Taxco Guerrero y San Cristóbal de las Casas, Chiapas. La próxima edición del Tianguis Turístico será en la Ciudad de México. Y basados en nuestra filosofía de impulso empresarial y competitividad, los empresarios de Canaco Servitur México estamos listos para seguir promoviendo el turismo dentro y fuera de nuestro país. Las alianzas estratégicas fortalecen a Canaco Servitur México y, por ende, a las más de 4.8 millones de unidades económicas que representamos. Recientemente presentamos un proyecto de formación académica online con validez oficial gracias a la alianza con la Universidad Ejecutiva URN. Con la Secretaría de Economía y a través de la Capacitación en conjunto con su Unidad de Desarrollo Productivo, impulsamos a las Pymes de México para su inserción en el mercado nacional e internacional a través de herramientas digitales como CONCACLIC. También con la Dependencia Federal, esta vez con el área de Competitividad y Competencia, Normatividad y Normas, promovimos la plataforma CONCACLIC como un valor agregado para el CIEM y propusimos un tope a los fletes internacionales para el cálculo de impuestos a la importación de productos. Esto como una medida para aliviar las perspectivas actuales de inflación. En el marco de la sesión ordinaria 867 del Consejo de Administración del Infonavit, presidida por Tejadashar, logramos cancelar la implementación de programas piloto del Instituto hasta conseguir una mayor certidumbre para el sector de comercio, servicios y turismo. Con Canaco Servitur México, siendo una instancia que representa más de 786 mil unidades económicas dedicadas al turismo y en beneficio de todas ellas, nuestra Confederación propuso a la Secretaría de Marina fortalecer los destinos turísticos en México a través de la transformación digital. Planteamos también a la Secretaría de Economía el desarrollo por parte de la CONCANACO de una plataforma digital que promoverá los clústeres de turismo de salud en México, misma que presentaremos a nuestro consejo próximamente. Con Marcos Bucio, Secretario General, y con Mauricio Hernández Ávila, Director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, iniciamos un programa de trabajo en conjunto para beneficio del turismo social y los adultos mayores. Para el desarrollo del capital humano y la transformación digital, eje del plan de trabajo de nuestro presidente, la capacitación y el uso de nuevas herramientas es fundamental. En ese sentido, Paola López, gerente de Administración de Proveedores de Infonavit, explicó a todos los afiliados el procedimiento para convertirse en facilitadores de servicios y productos del instituto. La titular del programa IMSS Bienestar, doctora Gisela Lara Saldaña, impartió a su vez una sesión de formación en línea. Nuestras cámaras nacionales son nuestra mayor fortaleza, y por ello, en representación del presidente, nuestro secretario general, Guillermo Romero, asistió a la celebración del 89 aniversario de Canaco de Lévora, en Sinaloa, encabezada por Carlos Alonso Orduño. Héctor Tejada, como representante de los empresarios turísticos de México, fue convocado por el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, para realizar una gira de trabajo actualmente. Gracias. 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 Déjeme cambio de oficina porque me puso, me puse una que no es, pero ya tengo la oficina. Ya sé, entonces. Esto de la tecnología nos permite estar en muchos lugares, en muchas oficinas a distancia. Juan Carlos, ¿dónde andas? ¿En qué parte de la República Mexicana? ¿Donde la vida no vale nada? Afirmativo, amigo. Ahora estamos en, el día de hoy precisamente estamos en León, Guanajuato, derivado de que, bueno, pues hoy fue la toma de protesta de Canaco León, sí, de la, hubo una continuidad precisamente ahí. Por acá estuvo nuestro presidente de Concanaco, el ingeniero Héctor Tejada, por ahí te mandó saludar, y a todos, por supuesto, el día de hoy, y se acordó bien, de que hoy nos toca el tema de fiscalizados. Está pendiente, está ahorita en vuelo, este, y en cuanto aterrice dijo, me voy a conectar para saludar a Gonzalo. ¿Y tú, Gonzalo, dónde estás? No sé por qué. En Guanajuato también, específicamente estoy en San Miguel de Allende. Ah, bueno. Como bien dicen, la tecnología, yo soy de la Ciudad de México, pero ya llevo aquí un año viviendo por la pandemia, así es que, este, pues sí, la tecnología nos acerca, ¿no? Bueno, pues ahora sí que saludos a Dulce Perales, quien debió haber estado hoy, felicidades a la licenciada, este, para la nueva presidenta, bueno, la reelección, ¿no?, de Liz Vargas, como presidenta de Canaco León, este, muchas felicitaciones para ella, para Dulce Perales también, y pues sí nos acerca, y el día de hoy yo me encuentro donde empieza la patria, aquí donde empieza la patria. Y me van a decir, es que la patria empieza en muchos lugares. Pues no, aquí hay un obelisco que está exactamente en la esquina, esa que se imaginan ustedes, del mapa de México hasta arribita de la forobita, donde está el muro de Trump, que se pierde en el mar, y hay un obelisco que dice, aquí comienza la patria, que fue una frase de Adolfo Ruiz Cortines, ¿no?, desde hace muchísimo tiempo, aquí ya me están corrigiendo, no me dicen que Pancho Villa, pero no, es una frase, este, antigua, que, que, que data de un presidente, donde dijo, aquí comienza la patria, aquí nos encontramos, y listos para este programa de fiscalizados, que pues que me parece que va a ser muy, muy interesante. Y el día de hoy, ¿a quién tenemos el día de hoy? Pues a Gonzalo Rojón González, quien es vicepresidente de investigación de la Asociación de Internet MX. Y pues yo creo que todos los que estamos aquí, bien lo decía, este, nuestro querido amigo Gonzalo, decía, ¿no?, pues la pandemia, ¿qué hizo? Pues aceleró, por supuesto, la era digital, y cada vez somos más los usuarios que nos sumamos al uso de las tecnologías. ¿Con qué objetivo? Pues con incorporarnos a estas nuevas dinámicas que se han estado generando, como por ejemplo, el teletrabajo, ¿no? En el caso de mi empresa, no sé con Juan Carlos, pero el 95% del personal que trabaja en mi grupo, se está trabajando a nivel home office, totalmente teletrabajo, pero también el comercio digital se transformó, no sé si te ha pasado, a mí sí me pasa, que ya los artículos los compro a través de distintas plataformas, o si me voy de viajo a mis reservaciones, incluso en Concanaco estamos impulsando unas rutas turísticas inteligentes, que son estas experiencias digitales para los visitantes, para que puedan saber qué se van a encontrar, qué atractivos, que lleguen al atractivo, escaneen un código QR y tengan una realidad aumentada, conozcan la historia del lugar, sepan qué comer, bueno, que incluso la plataforma les diga qué se van a encontrar ahí. También la educación en línea, ahora sí el homeschooling creció increíblemente, hay chicos que, por ejemplo, aquí en la frontera, estudian en México, tienen un reconocimiento por la C, pero al mismo tiempo, se están graduando en Estados Unidos, y por supuesto las redes sociales, pero la mercadotecnia digital se volvió fundamental al día de hoy para la promoción y el crecimiento de nuestros negocios. No sé si sepan ustedes, que en México más del 50% de la población tiene presencia en las plataformas digitales. La población, porque las empresas pymes, menos del 10% tienen una página web. Y de acuerdo con Digital 2022, un informe publicado por Data Reporta, los usuarios de Internet pasan un promedio de 2 horas y 27 minutos al día conectados a las plataformas sociales. En México, los internautas pasan alrededor de 3 horas y 20 minutos. Y no sé tú, pero mi teléfono celular, Juan Carlos, me dice que en mi teléfono paso como 9 horas al día. Es una locura. Bueno, este documento señala que el comercio electrónico continúa creciendo, que 6 de cada 10 usuarios están en esta edad laboral. No sé, el 58.4% compra algo en línea todas las semanas. Los anuncios en Facebook, en la parte de Market 3, llegan a más de 560 millones de usuarios al mes. Y uno de cada 4 usuarios de Internet de 16 a 64 años, que es el 27.6%. ¿Qué creen que descubren? Pues nuevas marcas, productos y servicios a través de estos anuncios de redes sociales. Los usuarios de Internet del mundo, ¿cuánto creen que gastaron? 300 mil millones de dólares en material digital en 2021 y más de la mitad de esos gastos se hicieron en el rubro de que lo que me gusta, voy a confesar, los videojuegos. A mí me gustan los videojuegos. Por ello, el gasto publicitario en redes sociales estima que alcanzará más de 173 mil millones de dólares este año. Pónganse a hacer videojuegos. Ah, que hay muy buenos de teléfono que están muy simples, pero todo el mundo los consumimos. Y México ha avanzado en la penetración de Internet, es decir, 7 de cada 10 personas son internautas. Y si bien esta proporción es menor respecto de otros países como Corea del Sur, Reino Unido, Suecia, Japón, entre muchos más, en donde allá 9 de cada 10 personas son usuarios de Internet. Para poder aprovechar este crecimiento es importante que conozcamos a nuestros usuarios, principalmente al consumidor mexicano. Y los invito a todos a que exploremos la posibilidad de crecer en otros mercados, pues el avance tecnológico nos está permitiendo alcanzar nuevos mercados físicos y virtuales. No hay fronteras con el Internet. Yo puedo estar dando un servicio ahorita para un chino, para un hindú. Por eso los invito a que hoy escuchemos, por favor, atentamente a nuestro invitado, a Gonzalo Rojón González, que nos va a platicar de estos temas. Y le agradezco muchísimo, de verdad, a Gonzalo, el que nos llegues a charlar de estos puntos. De verdad que para mí es un privilegio tenerte. Síganos ahí en las redes. Tenemos más de 100 personas en el Zoom, pero nos están siguiendo en las redes sociales de las 257 cámaras en 900 poblaciones. Y la intención y propósito, de acuerdo con el plan de trabajo de nuestro presidente, es apoyar a la transformación digital a todo mundo, Gonzalo. Entonces, el reto no es menor, ¿eh? No, no, para nada. Muchísimas gracias por la invitación. Y tienes razón, ¿no? El reto no es menor. Y fíjate que a partir de estos estudios, que por cierto, este es el décimo octavo que hacemos acerca de los hábitos de Internet. Los invito a que se metan a la página de la Asociación de Internet MX, porque ahí viene todo el historial de estos estudios, entre otros que generamos, ¿no? Generamos de comercio electrónico, de tasas de sobrecargos, es muy importante. Acabamos de liberar uno por el estilo, de cómo está el teletrabajo, cómo está la teleeducación. Entonces, hay una serie de temas que tocamos en la asociación que los invito a que vayan y que descarguen y que le echen un ojo, porque estoy seguro que, como tú muy bien dices, les va a servir para lo que ustedes implementen, ¿no? Para ver cómo está su consumidor, qué es lo que están haciendo, hacia dónde ir. Pero regresando un poco al tema, no es menor lo que tenemos que hacer. Déjenme proyectarles mi pantalla para empezar con la presentación. Me avisan, por favor. Antes de que me lynchen en Tijuana, fue Adolfo López Mateos, ni Pancho Villa, ni Ruiz Cortés. Adolfo López Mateos, Paul. Aquí está Paul, nos está acompañando un agente aduanal de Tijuana, Baja California. Dejen que los salude a todos ustedes, asesor de la Confederación de Agentes Aduanales. Te digo, pues, para que los saludes y nos estamos transmitiendo desde Canaco, Tijuana. Aquí está Juan Paul. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenas tardes, perdón. Ya ni sabemos cómo andamos por aquí. Mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Tijuana, donde empieza la tierra. Así es. La tierra no, la patria. La patria. Porque la gente se iba a decir ayer en la Edad Media. Muy bien. Adelante, Gonzalo, por favor. Claro que sí. Iba a proyectar, pero creo que puede ser algo. Gonzalo, sí, Gonzalo, antes de que continúes, precisamente, quisiéramos dar un poquito de tu semblanza. Sí, sabemos que es bastante, sí, pero vamos, tratamos de hacer un pequeño resumen, ¿no? En este sentido, sí. Entonces, bueno, Gonzalo Rojón González es vicepresidente de investigación de la Asociación de Internet MX. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ha dedicado prácticamente toda su vida a laborar al análisis y desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, así como a las industrias creativas y culturales. Actualmente se desempeña como director de investigación en The Competitive Intelligence Unite, empresa de consultoría especializada en análisis del mercado y la regulación de las telecomunicaciones. Y es vicepresidente de investigación de la Asociación de Internet MX. Ha colaborado en programas de investigación y es autor de diversas publicaciones sobre análisis regulatorio y económico, oportunidades de negocio, dimensionamiento del mercado, entre otros. Forma parte del grupo docente del ITAM al impartir clases de economía de las telecomunicaciones y apoyar a los alumnos en el desarrollo de investigaciones para obtener sus títulos universitarios. Asimismo, cuenta con el Diplomado de Regulación Económica por la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Adicionalmente es autor o ha sido autor y coautor de distintos libros, documentos de trabajo, columnas y distintas publicaciones que enriquecen la metodología para la evaluación y la dimensionamiento de las industrias creativas y el sector de las telecomunicaciones. Recibió un reconocimiento del Senado de la República y legislaturas por las contribuciones y el apoyo brindado a la Comisión Especial de Ciencias y Tecnología. Ha participado en diversos espacios en distintos medios audiovisuales como Milenio Televisión, TV Azteca y TV Educación. Actualmente es columnista del Diario Nacional El Heraldo de México. Es líder de opinión a nivel regional con presencia regular en medios de comunicación, así como en foros sobre telecomunicaciones, tecnología de la información e industrias creativas. Bueno, pues todo un especialista precisamente en este tema, Gonzalo. Adelante, con todo gusto, te escuchamos. Gracias y bueno, pues sí, como pueden ver, literal respiro y como telecomunicaciones y todo lo que tenga que ver industrias creativas también. Entonces les voy a presentar la... aquí tenemos el estudio. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Sí, Gonzalo, ahora lo podemos ver. Bueno, esta es prácticamente una ficha metodológica de cómo se hizo el estudio, pero me gustaría irme directamente a los números, que es la parte interesante. Al 2021 se estima que hay 89.5 millones de internautas. Y digo por qué se estima, porque si se fijan todos los números que estaban previos cada año, pertenecen al Entuti que genera el Inegi en conjunto con el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero generalmente va a destiempo de lo que nosotros sacamos el estudio. Entonces tenemos que hacer una estimación del número de internautas y obviamente lo hacemos con base en el número de accesos de banda ancha fija y de banda ancha móvil que son registrados por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, de acuerdo a nuestra estimación, es de 89.5 millones, lo cual nos deja con una penetración del 75.7 por ciento de la población mayor a seis años. Y ahí comenzamos con este reto que bien mencionaban hace ratito, ¿no? Todavía tenemos un 25 por ciento de la población que no se encuentra en el Internet. Y digo no se encuentra porque recuerden que los internautas no es una persona que puede, que tiene una conexión en su casa o en su teléfono, ¿no? O sea, la pueden tener o no, pero es que de alguna u otra manera navega. Puede ser en un parque, en un café, en un café Internet, puede ser en un centro comercial, ¿no? Pero de alguna u otra manera está metido en el Internet. Entonces, todavía hay un 25 por ciento de la población mayor a seis años que no tienen acceso, ¿no? Y sobre todo en esta coyuntura en la cual todavía no salimos, que es la pandemia, pues se vuelve delicada, ¿no? Porque hay que tomar en consideración que ahorita hablábamos de todos los beneficios. Estamos en Tijuana, en Guanajuato, en distintos lugares y estamos teniendo esta conversación. Algunos seguramente nos están, estamos viendo desde el teléfono móvil, otros desde la computadora, tabletas, bla, bla, bla. Y hiperconectados. Pero déjenme decirles que esa no es la realidad y tenemos que partir de ahí, ¿no? No es la realidad de todo México y entonces tenemos que procurar que sí lo sea para que en el momento que tengamos otra eventualidad, que estoy tocando madera, no vuelva a suceder. Para el momento que tengamos otra eventualidad como la que estamos saliendo, pues todo el mundo pueda tener estos beneficios y no haya ningún tipo de rezago. Entonces, vamos a partir de esto, voy a la siguiente lámina en la cual vemos cómo se encuentra el perfil del usuario que se encuentra conectado. Del lado izquierdo podemos ver cómo es la división por género. No hay ninguna diferencia o una diferencia significativa. 48.2% en hombres y 51.8% en mujeres, ¿no? Y cómo se encuentran por niveles socioeconómicos. Entonces, vean, en A, B, pues 8.8%, en C, 13.7%, que lo cual, si lo ven, es muy similar a lo que vemos en la población, ¿no? Es decir, las personas que tienen internet se encuentran distribuidas como se encuentran los niveles socioeconómicos. Y por último, la edad, ¿no? Vemos cómo empieza a aumentar el porcentaje conforme empieza a aumentar la edad. Pero a partir de los 35 años se empieza a disminuir y eso es un poco por toda la parte tecnológica, ¿no? Las capacidades tecnológicas que pueden o no tener la gente de acuerdo a su edad. Entonces, eso es algo muy normal y es algo que lo vamos a ver a través del tiempo en distintas tecnologías. Si mapeamos los smartphones, vamos a ver lo mismo, ¿no? Conforme vas creciendo, ves que la penetración es altísima y conforme vamos aumentando de edad, va disminuyendo. Si lo vemos en consolas de videojuegos, lo mismo. Es decir, en todo lo que podamos mapear, vamos a ver que tecnológicamente hablando, vamos a ver que a mayor edad empieza a caer la penetración. Ahora, algo muy interesante. Estábamos hablando de los conectados, pero vamos a ver cómo se encuentran los que no están conectados, ¿no? Vemos que la parte del género es irrelevante, es prácticamente lo mismo, pero sí me gustaría que vieran los niveles socioeconómicos. El 88.5% se encuentran en niveles socioeconómicos bajos. Entonces, lo que esto nos dice es que una de las principales razones por las cuales la gente no tiene internet es por el ingreso, ¿no? Es decir, no tienen el suficiente ingreso como para poder pagarse un servicio de manera mensual. Y ojo, no nada más pensemos en banda ancha fija, sino pensemos también en banda ancha móvil, ¿no? Que es a través de recargas. Hay gente, aunque parezca ridículo, que no tienen el dinero suficiente como para hacer recargas, ¿no? Entonces, pues eso nos está afectando, ¿no? Y en cuanto a edad, vemos lo mismo. A partir de los 45 años, vemos cómo se empieza a disparar el número de personas que no tienen el acceso al internet. Y es precisamente por todas estas características o el conocimiento digital que no, con el cual no cuento, ¿no? Entonces, las dos características por las cuales ese 25% que no tiene internet actualmente es, uno, el ingreso, y el otro es el conocimiento de habilidades tecnológicas. Entonces, perdón, no les dije, pero si gustan interrumpirme en cualquier momento para ver que alguna pregunta me parece mejor que dejarlas al final, porque luego ya no sabemos ni de qué lámina estamos hablando y se vuelve más dinámico todo, ¿no? Entonces, por favor, si gustan levantar la mano. Yo no veo quién la está levantando, pero si, por favor, ahí me quisieran interrumpir y decírmelo, con muchísimo gusto voy contestando las preguntas. Gracias, Gustavo. Este es un poco la falta de conectividad, ¿no? De nuevo, es un poco ahondar en las características de por qué no están conectados, ¿no? Entonces, si ven las barras del lado izquierdo, podemos ver que la principal razón es porque no saben utilizar el internet, las capacidades digitales. Y la segunda razón, un 23%, es porque no les alcanza para contratar el servicio, ¿no? Lo cual, si a mí me preguntan, pues la primera no me preocupa tanto, ¿no? Porque lo vimos en la pandemia. Como bien decían, nos vimos, estuvimos obligados los que pudimos a guardarnos en nuestras casas y muchos a utilizar tecnologías que a lo mejor nunca habíamos hecho, ¿no? Como son todas estas aplicaciones de reparto, como es banca por internet. No tenías de otra, era, o lo hacías a través de una aplicación, o tenías que salir al banco si es que estaban abiertos, porque también hubo una temporada que estuvieron cerrados. Y salías al banco y te exponías, ¿no?, a que te podías enfermar de COVID. Entonces, ese fue un salto muy bueno que nos dio toda esta parte de la pandemia, como un salto como de cinco años. Y la verdad es que nos forzó, o forzó a muchas personas a que utilizar la tecnología, a que vieran que no sucede nada, teniendo claramente ciertos cuidados. Y entonces, esta parte no me preocupa tanto, ¿no? Todas estas capacidades digitales, si de alguna u otra manera haces campañas, lo vas a poder resolver, ¿no? Si les enseñas a la gente cómo meterse, qué hacer, qué es lo que puedes hacer. Puedes pedir el súper, puedes pedir despensas, puedes pedir comida, puedes pedir un coche, ¿no?, un automóvil para que te lleve a algún lugar. Lo van a hacer. Pero el segundo factor es el que más me preocupa, porque ahí sí no es como que de un plumazo puedas aumentar el ingreso promedio de las personas, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a focalizar, o se tiene que focalizar, para ver qué es lo que se va a hacer para conectar a todas esas personas, ¿no? ¿Qué es lo que no pueden hacer? No pueden pagar el servicio, ¿por qué razones? O a lo mejor no tienen el servicio porque no hay cobertura, pues hay que checarlo también, ¿no? O a lo mejor no tienen un medio de acceso, ¿no? A lo mejor no tienen para comprar un smartphone, o a lo mejor es ambas cosas. No tienen para el equipo y no tienen para estar recarcando, ¿no? Entonces, eso es un poco ahondando más en lo que está sucediendo. Pero ahora vamos a ver qué es lo que sucede con todas esas personas que sí están conectadas. Déjenme decirles y déjenme adelantarme un poco a decirles que también, así como existe esta brecha digital entre las personas que están conectadas y las que no están conectadas, este estudio también nos dejó ver que existe una brecha entre aquellas personas que estamos conectados, ¿no? No todos estamos conectados de la misma manera. Y es precisamente ahorita lo que les voy a demostrar, ¿no? Me parece que es muy relevante, sobre todo para sus actividades, porque van a ver que cambia muchísimo, de manera muy drástica, la forma como estamos conectados, ¿no? Digo, y para muestra basta un botón, ¿no? Recuerdan cuando empezó la pandemia, cómo la CEP tenía este programa que es de Aprende en Casa y fue un poco ambicioso en el cual todo era a través del internet y mandar tareas. Y después de unos meses tuvieron que recular y sacaron el Aprende en Casa 2.0, el cual era a través de tecnologías como la televisión y la radio, ¿no? Y pues prácticamente responde a esto que les voy a comentar. No todos estamos conectados de la misma manera y eso hizo que tuviéramos que voltear a tecnologías que tienen una mayor penetración porque han estado por mucho más tiempo y a lo mejor el acceso es más accesible, valga la redundancia, que el pagar el servicio de internet y pagar un dispositivo para tener acceso a él. Entonces, en cuanto al tipo de conexión, vean cómo nos encontramos de manera general. El 66.1% lo hace a través de ambas redes, es decir, de la fija y de la móvil. Recuerden, la fija es el Wi-Fi que tenemos en nuestra casa y la móvil es nuestro dispositivo móvil, ¿no? El Smart. El 25.6% solo lo hace a través de la fija, ¿no? Desde, digamos, la conexión que tienen en sus casas o en sus trabajos y 8.3% lo hace a través de teléfono móvil. Ahora, los lugares de conexión, ¿desde dónde nos estamos conectando, no? De nuevo, les recuerdo que este estudio fue hecho en el 2021, o sea, mapea todo el 2021, que fue donde más intensa estuvo también la pandemia, ¿no? Entonces, pues obviamente el 95.8% fue desde el hogar. El 66.7% fue móvil, es decir, gente que anda en todos lugares y se empieza a conectar. Lo mismo que 46.7% a través de cualquier lugar. Desde el empleo, 16.3%. Y se reduce porque, ojo, no todas las personas tienen acceso al Internet en sus negocios. Puede haber Internet en el negocio, pero pueden hacerlo para hacer las transacciones, para comunicarse a otra sucursal, para muchas cosas. Pero de eso a que la gente esté conectada y puede estar navegando, es muy diferente, ¿no? 8.5% en plazas y parques públicos y 5.2% en escuela. Pero esto es lo general, ¿no? Estamos hablando del promedio de las personas. Donde se empieza a poner un poco más truculento el asunto o de mayor interés, es cuando lo empezamos a cruzar por niveles socioeconómicos. Y vean cómo cambia de manera drástica, ¿no? Cuando nos movemos en los niveles socioeconómicos y nos vamos moviendo hacia los niveles altos, vemos que el 97.7% tiene ambas conexiones, ¿no? Es decir, estamos hiperconectados, ¿no? Llegamos a nuestras casas y estamos en la conexión fija, pero también tenemos la de nuestro teléfono móvil que está en nuestro escritorio, en nuestro buro. Y de repente nos vamos al trabajo y en el inter, pues, estamos conectados en nuestro teléfono móvil. Podemos hacer cualquier tipo de cosas, videollamadas inclusive. Llegamos al trabajo y estamos conectados. Llegamos a las escuelas, universidades y estamos conectados. Es decir, todo el tiempo estamos conectados por distintas tecnologías, la fija y la móvil. Pero conforme nos vamos moviendo hacia los niveles socioeconómicos bajos, vemos que esto empieza a cambiar drásticamente y la móvil empieza a cobrar mucho más importancia, ¿no? Y esto va a ser muy importante. Ahorita lo vamos a ver por qué razón es cómo empieza a afectar nuestras habilidades. Y obviamente también va a ser importante para lo que hagamos como dentro de las empresas, ¿no? Ahorita vamos a la parte de dispositivos y les platico un poco más esta idea que me parece que es muy relevante. Regresamos a lo general. ¿Cómo? ¿Cuál es nuestro dispositivo por excelencia de conexión al internet, no? Bueno, de todos los usuarios de internet, el 95.4% está conectado a través de un smartphone, ¿no? Y es la razón por la cual todo el mundo, básicamente todo el mundo tiene un smartphone, ¿no? No traigo este dato aquí, me parece, pero al segundo trimestre del año, del 2022, hay 130 millones de dispositivos móviles y hay 127, máximo 128 millones de mexicanos, ¿no? Hay más dispositivos móviles, smartphones, que mexicanos. Y muchos de ustedes seguramente traen dos o inclusive tres dispositivos móviles, ¿no? Entonces, ese es el principal acceso. Después cae, y cae drásticamente, la computadora, ¿no? A lo mejor todo el mundo piensa que todo el mundo tiene computadoras, pero no es así. Y esa es una de las ideas que me gustaría dejarles el día de hoy, ¿no? Que es, salgámonos un poco de esta burbuja y de pensar que todo el mundo está igual conectado que nosotros, porque la situación es mucho, es muy diferente, ¿no? Vemos que las computadoras caen al 42%, las Smart TVs, 22.8%. Tabletas, que a lo mejor muchos piensan que hay muchísimas, pues no, hay muchísimas más Smart TVs que tabletas, 15.8%. Consolas de videojuego, 5.8%. Asistentes virtuales, de estas Alexas y Googles que hay en las casas ya, en algunas casas, pues es 2.3%, y otro tipo de dispositivos, 2.2%. En ese 2.2% entran algunos Smart Watches, ¿no? Estos relojes que ya los puedes tener con una conexión independiente y puedes estar ahí haciendo ciertas cosas, ¿no? No sé si les sorprenda, pero vean el diferencial entre Smartphones y computadora. Pero también hay que tomar en consideración el precio que tienen uno y otro, ¿no? O sea, si ahorita vamos a cualquier tienda de conveniencia, podemos encontrar un Smartphone a partir de los 800, 900 pesos. Mientras que una computadora ya empieza a partir de los 4.000 pesos, ¿no? Y obviamente esto va a afectar muchas de las cosas que hagamos adentro de Internet. Ahora vean, es la misma gráfica, ¿no? Nada más que cruzada por niveles socioeconómicos. Vean, vamos al lado derecho, digo, al lado izquierdo, a niveles socioeconómicos altos. Y vean cómo la penetración de computadoras es altísima, ¿no? O computadoras para tener acceso al Internet. Casi igual que los Smartphones. Pero era de lo que les hablaba. Seguramente los que estamos en esta reunión, todos tenemos un Smartphone, todos tenemos una computadora, por ahí tenemos una tableta, nuestra Smart TV. Estamos hiperconectados. ¿Se acuerdan que también les platicaba que niveles socioeconómicos altos, pues también tienes todas las conexiones, fija y móvil, ¿no? Pero conforme nos empezamos a mover hacia la derecha, ahora sí, a niveles socioeconómicos bajos, vean el diferencial que hay versus las computadoras, ¿no? Smartphone sigue altísimo, 94.1% y computadora cae a 17.1%. Entonces, ya hablamos del tipo de conexión. Vimos que niveles socioeconómicos altos están hiperconectados, fija, móvil. Y conforme vamos bajando eso, fija o móvil, ¿no? Muy pocos que tienen ambas. Y en cuanto a dispositivos, pues niveles socioeconómicos altos tienen todos los dispositivos. La idea de los dispositivos es más alto. Y niveles socioeconómicos bajos, el Smartphone. Ese es el principal acceso. Este es un poco de lo que les platicaba, ¿no? ¿Cuáles son las características de un usuario de banda ancha, ¿no? De Internet en el 2021, ¿no? Por nivel socioeconómico. Si se fijan, cuando vamos a nivel socioeconómico bajo, pues lo único que tienen es el Smartphone y la conexión móvil, ¿no? Entonces, cuando están en su casa, lo único que tienen para estar en el Internet es el Smartphone y están ahí conectados. Cuando van en un trayecto, pues a veces no lo pueden utilizar, ¿no? Están moviéndose o lo que sea. Pero después están todo el tiempo conectados a través de su Smartphone. Versus niveles socioeconómicos altos, los cuales pueden ver que tienen distintas formas de conexión, ¿no? En su casa tienen el Smartphone, tienen la computadora y tienen la tableta. Todos están conectados al mismo tiempo. En el momento que hacen un trayecto, traen el Smartphone y todo el tiempo están ahí. Pueden estar contestando por los electrónicos, comunicándose. En el trabajo es más la parte del Smartphone y las computadoras, ¿no? Y así, sucesivamente, conforme nos vamos moviendo a través del día, podemos ver cómo estamos utilizando banda ancha fija o banda ancha móvil y a través de todos estos dispositivos. Es un poco el resumen de lo que les quería comentar de cómo nos encontramos actualmente. Ahora, las actividades, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo los mexicanos en línea? La primera es comunicación. Estarnos en comunicación con la gente, ¿no? Mensajería instantánea, mensajes. Después, en número dos, estamos hablando de redes sociales, ¿no? Estar ahí en cualquier tipo de plataformas, redes sociales. Entonces, vean, es 88.4% y 87.2%. En tercer lugar se encuentra películas, ver películas y series. Y en quinto lugar, no, en cuarto lugar, escuchar música, ¿no? Y radio. Por último, ya entramos en quinto lugar a la parte un poco más laboral, que es de enviar y recibir correos electrónicos. Generalmente eso es un poco más de trabajo, ¿no? Porque tenemos, número uno, la comunicación instantánea. No sé, no los estoy viendo, no puedo ver sus caras, pero no sé qué les parezca esto, ¿no? Generalmente cuando ponemos esta lámina, la reacción de las personas es, o sea que los mexicanos nada más estamos utilizando, o las razones principales por las cuales estamos utilizando el internet, es para comunicarnos y la parte del entretenimiento. No sé qué opinan ustedes. No, a mí me gustaría... Gonzalo, lo que pasa es que también muchas de las ocasiones, dentro de ese porcentaje del 88% que hay de servicios de mensajería, déjame decirte, bueno, pues que en lo personal, pues casi yo lo que utilizo de mensajería, pues son para los clientes, o sea, no tanto es recreativo, vamos. Si es a lo que de alguna manera queríamos llegar, o sea, no es tanto recreativo, sino yo estoy seguro probablemente, o sea, de que de ese 88 a lo mejor más de la mitad es mensajería de trabajo, ¿no? Que básicamente lo hemos utilizado como una herramienta más ya, ¿sí? En ese sentido, ¿verdad? Totalmente, totalmente, pero vean, por ejemplo, cursos en línea, ¿no? Leer contenido, ya se va a un 25, 21%. Entonces, o sea, sí, tienes toda la razón, pero también déjame decirte que esto está muy relacionado por el tipo de dispositivo y por el tipo de conexión que tenemos, ¿no? Hablábamos que todo el mundo está conectado a través de un smartphone o la mayoría de la población, ¿no? Hay unos que niveles socioeconómicos altos que pueden tener todo, entonces podemos estar ahorita, aquí al lado de mí tengo mi smartphone, por ahí de repente estoy echando un WhatsApp con alguien, ¿no? Algo, oye, haz esto, haz aquello. Pero hay gente que nada más tiene el móvil, ¿no? Y el móvil tiene sus limitantes también, ¿no? Es decir, es muy buena herramienta de comunicación, no me malinterpreten, qué bueno que tengan un smartphone, es mejor tener un smartphone que no tenerlo, pero también es una limitante y por eso vemos que estas son las principales cosas que hacen a través del Internet, ¿no? Vean, aquí es lo mismo, pero dividido por niveles socioeconómicos, ¿no? Las mismas actividades. Todos tienen, hacen lo mismo, porque la anterior era lo general, el promedio, pero vean, del lado izquierdo hay cosas que resaltan mucho más, ¿no? Operaciones bancarias, compras de supermercado y pueden hacer muchísimas cosas más a través de una computadora que si volteamos a ver del lado derecho, que son los niveles socioeconómicos bajos, están las principales, pero porque también el dispositivo es a lo que te permite hacer, ¿no? O sea, tienes, pues sí, la forma de comunicación, ahí está el WhatsApp. Oye, ¿dónde escuchas música? Pues en el teléfono móvil. Que de repente mucha gente, si nada más tienes un smartphone, ¿dónde vas a ver de repente YouTube? Ese tipo de cosas, pues a través del dispositivo móvil, ¿no? Pero no te deja hacer mucho más, ¿no? No te deja hacer un documento. Esta misma presentación podría ser un poco más complicada si la vemos a través de un dispositivo móvil, ¿no? O los veo ustedes o veo la presentación y si no hubiera presentación, a lo mejor nada más podría ver a seis personas en vez de ver a 30 que estuvieran aquí, 30 cuadritos diferentes. Entonces, también el dispositivo móvil nos está haciendo que tengamos cierto tipo de cosas, ¿no? Además del acceso a Internet. Recuerdan que les platicaba que muchas personas solamente tienen el acceso móvil, ¿no? Y si hiciéramos aquí un, o les trajera una lámina de cómo se encuentran las recargas en telefonía móvil, se sorprenderían que más o menos el 25% de las personas hacen recargas de menos, hasta 50 pesos, ¿no? De 50 o menos. Y si nos vamos a recargas de 30 pesos, estamos hablando todavía de un 8% de los usuarios, ¿no? De las líneas móviles. ¿Y a qué te da acceso esos 8, esa recarga de 30 pesos? Pues te da acceso a 100 megabits, digo, megabytes, perdón, y te da acceso a algunas redes sociales de manera ilimitada durante tu recarga, ¿no? La duración de tu recarga. Obviamente, pues eso, no en los tiempos de la pandemia, en los tiempos en los cuales estamos haciendo todo este tipo de actividades, videoconferencias, tareas, pues no te da para mucho, ¿no? Entonces, hacia allá voy un poco con esta disparidad también entre la gente que está conectada y hay que tener conciencia de ello, ¿no? Hay muchísima gente que tiene un plan de recargas, ¿no? Más que de pospago, tienen uno de prepago. Y si empezamos a segmentarlo por las recargas, pues sí hay gente que recarga 100 pesos al mes, 200 pesos al mes, pero hay gente que recarga 30, inclusive 10 pesos al mes, ¿no? Entonces, ahí es donde se empieza a poner más delicada la situación, ¿no? ¿Estamos conectados? Muchos sí estamos conectados. Pero, ¿estamos hiperconectados? No, no lo estamos, ¿no? Y necesitamos mejorar tanto cerrar la brecha digital de esas personas que no están conectadas actualmente, como también cerrar esto, ¿no? El chiste es que todos empecemos a tener el mismo tipo de acceso y todos podamos gozar, ¿no? Y yo creo que si allá va la tecnología, ¿no? Tampoco quiero sonar hiperfatalista, pero no sé si han visto que, por ejemplo, las nuevas generaciones de dispositivos móviles, los smartphones, ya están haciendo que te puedas conectar a cualquier pantalla, ya sea por cable o de manera inalámbrica si los dos accesos son un poco más avanzados, y te proyecta una computadora, ¿no? Ya te proyecta un escritorio, no es como que tienes tu smartphone, entonces tú a través de un teclado vas a poder hacer ciertas cosas que antes no, ¿no? Entonces, esto también va a ayudar a que todas las personas puedan tener beneficios adicionales de tener internet en su teléfono y de contar con un dispositivo de ellos. Sí, Gonzalo. Sí, claro. Nos comenta Luis Aguilar, dice, ¿podrías explicar un poco más de cómo están categorizadas las diferentes clases sociales? O sea, lo que tú mencionaste, ¿no? O lo que estás... Claro. A, B, C más, C entre C, o sea, esto. Sí, sí. Sí, miren, los niveles socioeconómicos que son definidos por la MAI, que es la Asociación de Agencias de Investigación de Mercado, definen estos niveles, ¿no? Y se hacen a través de ciertas preguntas, ¿no? No son preguntas acerca de tu ingreso, sino de cómo es tu vida diaria. ¿Cuántas habitaciones tienes en tu casa? Si tienes universidad, si no tienes universidad, si llegaste hasta la prepa. Son una serie de preguntas que te van a llevar a orientarte en cuál es tu nivel socioeconómico, ¿no? Entonces, A, B, es muy poquito el número de personas que se encuentran en A, B. Estamos hablando de algo así como ocho millones de personas. Si, por el contrario, si nos vamos al nivel socioeconómico más bajo, encontramos como 64 millones de personas, ¿no? Y nivel socioeconómico C más es medio alto y C duro y C menos es medio, medio bajo, ¿no? Es muy interesante y sobre todo hacer cruces de toda la información a través de esto porque te da mucho más huellas o más pistas de lo que la gente esté logrando, ¿no? Ustedes se pueden meter inclusive ahí a la MAI en internet y van a encontrar cómo se hacen estos niveles socioeconómicos, que es lo mismo también a los deciles. No sé si han escuchado alguna vez, también los economistas utilizamos mucho la parte de los deciles, ¿no? Y es básicamente dividir a la población en 10 donde se encuentran los más altos, ¿no? O sea, en el nivel 10 se encuentran las personas que tienen un ingreso mucho más alto y en los más bajos o en el nivel 1 se encuentran los niveles socioeconómicos más bajos. Entonces, toda la información que se genere, si nosotros logramos hacerla y que es fácil, simplemente se hacen estas preguntas y se establecen por cierta puntuación, si las ubicamos en estos niveles socioeconómicos, nos van a dar muchísimas más pistas de cómo están consumiendo. Si se fijan, no es lo mismo ahorita que estaba haciendo, que estaba presentando, por ejemplo, esta, esta lámina, ¿no? De cómo es, si todos tenemos internet y, oye, las computadoras están muy bajas, ¿no? Ah, bueno, si nos hubiéramos quedado con esta lámina, o sea, a lo mejor nos queda otra impresión de que si yo se las muestro por niveles socioeconómicos, ¿no? Vean, lo sabe, pues prácticamente todos están al parejo de las computadoras, tienen un teléfono y una computadora. Pero si volvemos a ver a los niveles socioeconómicos bajos o medio bajo, pues vemos que cae drásticamente, ¿no? En el medio bajo cae a la mitad, un poquito menos de la mitad, y en el nivel socioeconómico más bajo cae al 17%. Entonces, eso ya te da más pistas de cómo se está comportando y las razones por las cuales está pasando un fenómeno o no. No sé si con esto logro contestar la pregunta. Gracias, Gonzalo. Y mira, y tienes toda la razón, ¿no? En ese sentido también en cuanto al uso de la computadora. Y yo creo que un problema que hay también en cuanto al uso de la computadora, bueno, pues es la parte de dónde se encuentran. O sea, yo creo que con la pandemia se empezó o se debió haber empezado a utilizar mucho la computadora, sobre todo para la educación tanto la básica como la media y como la superior en ese sentido. La superior, a lo mejor no tuvieron ningún problema porque, bueno, como dices, ya es otra situación de alguna manera. Pero mira, aquí hay una pregunta de Jorge, de Jorge, que bien se refiere precisamente a esa conectividad que hay en las zonas rurales, ¿no? O sea, realmente, pues no la hay en ese sentido. dice, bueno, dice, oye, dice, la pregunta es, ¿qué apetito tienen los gobiernos federales, estatales y municipales para pagar el uso del internet y los consumibles? O sea, no han, no han, este, dentro de él, dentro de la asociación o del instituto que, que eres vicepresidente, ¿no han checado esto? O sea, este, este análisis. Sí, totalmente, totalmente, se ha checado y la verdad es que depende de la administración de la que estemos hablando, ¿no? Generalmente, o en las últimas tres administraciones se ha hecho una estrategia digital, ¿no? Es precisamente esto que están platicando, ¿no? Es a ver, ¿cómo nos encontramos? Llega la nueva administración y es un mapeo de cómo nos encontramos al día de hoy, de qué pie estamos coqueando, qué nos hace falta. Ah, bueno, pues ya que tenemos ese diagnóstico, pues hay que hacer aquí y hay que hacer allá. El problema es que a veces no se hace tan rápido esa estrategia digital, ¿no? Por ejemplo, la de la administración pasada se enfocó mucho en hacer el portal de gobierno, ¿no? Entonces, pues sí vimos avances ahí, pero la parte de la conectividad no fue tanto como esperáramos. En esta administración, literal, este año, y estamos hablando que ya es el cuarto año, este, se sacó una estrategia digital en el cuarto año, ¿no? Y, pues bueno, sí establece ciertas cosas y por ahí se está haciendo la parte de la red compartida y también se está haciendo lo de CFE Telecom, pero, a ver, ya siendo realistas, llevamos un poco tarde, ¿no? Ya faltan prácticamente dos años para que salga esta administración y si me conceden que el próximo va a ser de campañas electorales, pues prácticamente ya está terminando, ¿no? Y apenas se está haciendo. Entonces, sí, se habla mucho de esto, pero ahí es donde nos encontramos con un tope, ¿no? Que no se hacen muchas cosas. Por ejemplo, se ha insistido mucho en políticas públicas de, oye, a ver, vamos a eliminar impuestos a las computadoras, a los smartphones, Brasil lo acaba de hacer, ¿no? Vamos a quitar impuestos para que la gente pueda comprarlos de manera más asequible, ¿no? Que sean más asequibles y que la gente lo pueda adquirir, ¿no? Se ha insistido mucho en eso y no se hace, ¿no? Al contrario, de repente se les piensa poner un impuesto adicional porque a lo mejor vas a hacer piratería a través de la computadora y es de, no, es para el otro lado, no le tienes que poner más impuestos, ¿no? Si le pones más impuestos, pues esta penetración se va a quedar estancada, ¿no? Cosas como diseños de referencia a otros países, Brasil ha hecho eso, ¿no? Que se unen con alguna compañía y hacen un dispositivo básico, un smartphone básico de, a ver, esto es lo que se necesita y va a tener un precio preferencial y se va a fabricar en asociación con tal compañía y va a entrar el gobierno y va a ser mucho más barato, ¿no? Este, distintas cosas pero que desgraciadamente no se materializan, de repente salen por ahí, la industria empuja mucho por todo este tipo de cosas, pero al final del día no se logran, ¿no? Entonces, sí, 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 se vuelve, nos topamos con pared ahí. Oye, Gonzalo, bueno, se acaba de conectar nuestro presidente que me imagino que está o aterrizando a punto de despegar, ingeniero, para aprovechar el poco tiempo que tiene, aquí está ya Gonzalo Rojón, este, con una conferencia muy interesante. Adelante, ingeniero. Gonzalo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Gusto saludarte, estoy llegando a Villahermosa, ahorita estuve con mi querido paisano y amigo Juan Carlos en León, Guanajuato, estuvimos en la toma de protesta, ahorita venimos llegando a un evento en Villahermosa, pero no quise dejar de conectarme para saludarnos, para agradecerte, Gonzalo, agradecerte por estas pláticas que nos está haciendo el favor de capacitarnos y darnos en la concanaca en la conferencia. Quiero agradecer a Octavio de la Torre también por sin parar de verdad cada semana tener estas pláticas y tener estas reuniones es de verdad muy gratificante para mí y es de mucho, es de, es de mucha enseñanza para todos los que, los que estamos en la concanaca con servicio. Muchísimas gracias, gracias por darme este espacio de saludarnos y no me queda, pues, no me queda más que, que, que agradecer a todos y a todos la participación en estas, en estas charlas de, en estas pláticas de fiscalizados. Muchísimas gracias y los dejo continuar con su, con el webinar. Gracias. Gracias por la invitación, Héctor. Suerte, presidente, ahí en Tabasco. Oye, y el, 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 fíjate que a mí me parece interesante la reflexión Gonzalo e incluso lo que decía Juan Carlos, ¿no? El que, el volumen de usuarios de internet a través de los smartphones, ¿no? Que ya son una oficina completa y que tiene distintas aplicaciones. Incluso, pues, la forma no nada más de, de generar las compras sino es la, el mecanismo más natural para poder interactuar socialmente, ¿no? A través de todas las plataformas que existen. Desde el TikTok hasta el Facebook que es para viejitos porque ya el Facebook es para gente de nuestra edad, Juan Carlos, ya no es para los jóvenes. Los jóvenes ya utilizan otras plataformas como el Instagram, ¿no? El TikTok y la manera en la que la mercadotecnia está evolucionando a través de esos dispositivos. Aquí me parece que la política pública no nada más tiene que estar enfocada en cuanto a que tengan el dispositivo y que sea asequible, ¿no? Sino también el que se tengan los puntos para que la gente se pueda conectar porque luego el tema no es el dispositivo sino pues que no todo es territorio. No sé si me explico, no quise dar la marca en el programa pero la realidad es que también el internet pues es una, es un este, no quiero decir que un privilegio pero bueno, son pocos los gobiernos estatales que tienen lugares o kioscos para poder dar este servicio para que las personas se conecten. No sé Gonzalo si ahí, porque sin esa carretera pues aunque tengas el teléfono, ¿no? Exactamente, se requieren ambas cosas, ¿no? Y sí, y se hacen, pero generalmente va esto en la parte privada más que en la pública, ¿no? Este tipo de estudios se hacen mucho en la parte privada para intentar que se haga algo en lo público y a veces pues no, no se logra. Volviendo un poco, vean las actividades en línea, si vemos qué es lo que se hace, ¿no? Cada una de las actividades y la dividimos por cada uno de los dispositivos, pues vemos que en todas reina el smartphone, pero hay cosas que son mejores a través de una computadora, ¿no? Vean por ejemplo la parte de las videoconferencias o a ti Octavio que te gusta jugar, ¿no? Pues también las computadoras, este, si eres hardcore gamer, ¿no? Te vas a la computadora pero también juegas en tu smartphone, ¿no? Este, entonces comprar cosas en internet, pues sigue siendo más práctico hacerlo en la computadora porque puedes ver más cosas, ¿no? Es más sencillo. Entonces, dependiendo también el tipo de actividades que vas cambiando cada uno de los dispositivos. Ahora, vean las videoconferencias, 47.5%, a lo mejor les llama la atención, no sé si para ustedes sea mucho o sea poco, déjenme decirles que 47.5% sigue siendo mucho, ¿no? Sobre todo en pandemia, pero hay que recordar que esto fue en 2021. Este mismo número pero para el 2020 que fue cuando empezó estaba en 90 y tantos, ¿no? Todo mundo estábamos haciendo uso de videoconferencias. Ahora que ya hay más movilidad, muchas personas van y vienen, o sea, tú bien decías, Octavio, que el 95% de la gente que trabaja contigo sigue estando fuera, pero ese 5% pues a lo mejor ya está yendo a conferencias y todo, ¿no? Veo que tú estás ahorita ahí en una oficina con más gente. Entonces, ya empieza a cambiar un poco más y entonces por eso se redujo, ¿no? Pero aún así es un número que si lo hubiéramos visto previo al 2020 hubiera sido súper bajísimo, ¿no? Como la que teníamos ahí las herramientas pero nunca las usamos, ¿no? O sea, realmente la pandemia también algo que nos trajo bueno pues fue el darnos cuenta del potencial. O sea, sabíamos que el internet era una maravilla, todo el mundo lo usábamos, pero nunca nos habíamos enfrentado a un escenario en el cual todo el mundo estuviera en sus casas o la mayoría de las personas estuviera en sus casas y tuviéramos que trabajar, ¿no? Prácticamente el internet apúntalo a la economía, ¿no? Y puedo señalar distintos, ¿se acuerdan que por ahí en mi bio decía que me dedico también a las industrias creativas y culturales? Si revisamos la cuenta satélite de la cultura, cayó 9% la cuenta satélite de la cultura el año pasado precisamente porque pues el cine no hubo cine, el teatro no hubo teatro, ¿no? Todo el mundo fue pues desde el internet, pero gracias a que teníamos internet no cayó tanto, se hacía una estimación que pudo haber caído 27% la cuenta satélite de la cultura, ¿no? Pero no cayó tanto, solamente cayó el 9% porque tuvimos internet y mucha gente hacían obras de teatro, había conciertos, no es lo mismo, entiendo que no es lo mismo, pero de otra manera se hubieran quedado totalmente sin trabajar. Entonces, todas estas herramientas ayudaron a apuntalar la economía de una u otra manera. Ahora, ¿cuál es la herramienta que más utilizamos para videollamadas? WhatsApp. Segundo lugar, en la que estamos actualmente, que es Zoom, el Meet, que le pertenece a Google, también muy buena, 27.3%. Entonces, estas son como las plataformas que más se usaron durante la pandemia para videollamadas. Ahora, los riesgos, ¿qué es lo que preocupa a las personas al estar en internet? Pues, el número uno, 68.2%, el robo de datos, ¿no? Mucha gente, como les contaba, nos vimos obligados a usar herramientas que antes no usábamos, a hacer transacciones que no estábamos acostumbrados, a comprar cosas, a hacer transferencias de dinero y, pues, nuestra preocupación número uno es que esos datos, ¿no? Estos datos personales no los puedan robar. En segundo lugar, está el virus, ¿no? Que llega un virus a nuestra computadora y que, de repente, nos roben información, por supuesto, y déjenme decirles que sigue pasando muchísimo, ¿no? Hay muchísimos phishings, hay muchísimas maneras, ¿no? No solamente es un virus, sino que cosas tan sencillas como que te manden un WhatsApp diciendo que te van a contratar por parte de Amazon, que seguramente a todos los que estamos aquí ya nos ha llegado y le picas ahí y ya te robaron información, ¿no? Entonces, es una variedad de cosas. El número tres es se encuentra invasión a la privacidad, ¿no? También el cuánta de esas cosas me están robando, me están robando las fotos, ¿no? Me están viendo a través de la cámara de mi computadora, de mi teléfono. Todas esas son las preocupaciones que estamos teniendo en el momento de estar en línea. Ahora, las redes sociales que, por cierto, déjenme decirles que hoy es el Día Internacional de las Redes Sociales. ¿Qué es lo que estamos utilizando? Para empezar, ¿desde qué dispositivo, ¿no? ¿Cuál es el más utilizado y cuál es el favorito? De nuevo, el smartphone es el número uno, ¿no? Ahí es donde más nos gusta ver y también no es coincidencia, la mayoría de las plataformas están diseñadas para que las veas en un teléfono móvil. TikTok, WhatsApp, digo, perdón, TikTok, Facebook, Instagram, son mucho mejor si las ves en el teléfono móvil que si las ves en la computadora. Alguien ha abierto TikTok en la computadora, no sé, no es tan entretenido como verlo en el dispositivo móvil, ¿no? Entonces, las computadoras caen muy drásticamente y las tabletas otro tanto. Estas son, ¿cuáles son las plataformas o redes sociales preferidas? ¿No? Número uno, WhatsApp, ahí está, se encuentra, es una de las preferidas. Facebook, el número dos, ¿no? Ojo, esto es el conocimiento, ¿cuáles son las que conocen las personas? ¿No? Instagram, 4.2%, YouTube, 1.2%, o sea, si se fijan, las más solicitadas, las más grandes son WhatsApp y Facebook, Instagram también un poco. No es, no es, no es coincidencia que los operadores móviles en el momento que tú tienes un plan, estas sean las que te ofrecen, ¿no? Twitter, vean, dependiendo, personas que conocen, pues, o que hacen una primera mención acerca de Twitter es 2.8%, ya cuando es una segunda mención, o sea, su segundo favorito es 22.8%, y ya cuando lo asistes es 75.9%. Pero para verlo más claro, vean, estas son las redes sociales más famosas, ¿cuáles son el conocimiento? Es decir, si la conocen y la otra es si eres usuaria o tienes una cuenta activa, ¿no? Vean, WhatsApp, todo 98.9% la conocen y el 87.9% de los internautas la utilizan, ¿no? Facebook, que era la que mencionaba Octavio, que él dijo que era para viejitos, yo no lo dije, 96.1% la conocen y 83.1% la usa. ¿Cómo va cambiando ya cuando empezamos a hablar de otro tipo de redes sociales que a lo mejor pueden ser un poco más especializadas? Instagram, 91.9%, pero cae a 34.2%, ¿no? Está más enfocada hacia los jóvenes, los jóvenes son las que más lo utilizan, ¿no? YouTube, 82.4% y cae a 41.6%. TikTok es la sorpresa porque literal es una aplicación que salió durante la pandemia, ¿no? Entonces, tuvo muchísimo éxito, el 81.2% de las personas la conoce y 15.3% la usa, ¿no? Pero digamos que tiene más uso que Twitter, que por cierto, Twitter ya lleva, no sé, 15, casi 20 años, ¿no? Versus TikTok que literal tiene dos años y medio, ¿no? Entonces, estas son las principales plataformas y redes sociales. Ahora, consumo publicitario, ¿no? Es muy importante también. es ¿qué porcentaje de las personas hace una compra después de ver anuncios publicitarios? El 12.8% de las personas hace una compra después de que vea algún tipo de anuncio, ¿no? Y en cuanto a en dónde hacen esa compra, pues se entiende la física a 35.3% versus en línea que es 64.7%. Disculpen que sea insistente, pero recuerden que también es 20-21. empezamos a tener cierta movilidad, pero todavía había restricciones, ¿no? Es decir, a lo mejor algunos centros comerciales, algunas tiendas se empezaron a abrir, entonces también eso se debe que las compras se hayan encargado más hacia la parte en línea, ¿no? De nuevo, creo que es importante de repente que revisemos el estudio completo, esta es una extracción, y también el histórico, ¿no? Que se encuentran en la página de la Asociación de Internet. Ahora, ¿qué es lo que adquieren? Recuerden que aquí les platicaba de ese 12.8%. Bueno, ¿qué es lo que adquieren? La mayoría de las personas o el 48.9% lo que compraban era ropa, calzado y accesorios. Electrónica es el segundo lugar, ¿no? 13.6% y sobre todo en la coyuntura de la pandemia bien decíamos necesitamos más computadoras, necesitamos más teléfonos para que todo mundo pudiera estar, necesitamos tabletas para que todas las familias pudieran y los niños estuvieran conectados y los papás estuvieran trabajando, ¿no? Después, cosas para el hogar 6.8%, celulares y accesorios 5.7% y cosméticos 5.7%, ¿no? Pero, a ver, el principal es ropa, calzado y accesorios. Ahora, ¿cuál es la efectividad que se ve en las compras una vez que ves que ves publicidad, ¿no? El 87.2% no compra productos después de ver publicidad, ¿no? Es lo contrario a lo que habíamos visto de ese 12.8%. ¿Y cuáles son las razones por las cuales no estás comprando? El 30.5% porque prefieren ir a la tienda, ¿no? Y pues sí, se entiende, ¿no? Muchas personas quieren comprar ropa y se la quieren probar, ¿no? Se la quieren medir, quieren ver cómo les queda, ¿no? Si te quieres comprar unos accesorios, unos lentes, pues es complicado, tienes que ver si te queda, no te queda, ¿no? El 22.9% no seguro, ¿no? El 19.9% dice que no ve publicidad en internet, ¿no? Se me hace medio no tan creíble porque todo el tiempo te está bombardeando con distintos comerciales, ¿no? Y de ahí que vean, hay muchas cosas que se han ejecutado y sobre todo en la pandemia me parece que lo podemos notar para precisamente disminuir estos porcentajes, ¿no? Por ejemplo, la parte de prefiero ir a la tienda, pues porque muchas veces es difícil el regresar ropa, es complicado el que te pongas algo y que digas, híjole, no me quedó, ¿ahora qué hago? Ya lo compré en internet, me lo voy a tener que quedar, ¿no? Entonces, durante la pandemia se fijan, muchas empresas empezaron a habilitar todo este tipo de campañas. Es de, oye, cómpralo, si no te gusta, no lo regresas, ¿no? Y no hay ningún problema. De hecho, me parece que son uno de los mayores éxitos que han tenido las compañías más grandes por las cuales hacemos compras, ¿no? Que es Amazon y es este Mercado Libre, ¿no? Han estado insistiendo mucho en el, oye, a ver, tienes una garantía, si lo compras y no te gustó, te lo regreso. Si lo compras y no te llegó lo que tú querías, pues te lo cambio y te regreso tu dinero, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo esta información de repente sirve para ir empezando a moldear ciertas cosas que vemos en las actitudes o en los hábitos de los usuarios. Pues básicamente estas son las láminas que traía el día de hoy. De nuevo, es muy grande el documento, son muchísimas láminas, están disponibles en la página de la asociación de Internet, lo pueden descargar y los invito a que vean una serie de estudios que generamos, ¿no? Como les comentaba, generamos cosas de trabajo, de educación, todo relacionado con Internet, ¿no? Y entonces, eso les puede servir mucho, pues para las distintas empresas en las cuales ustedes están, ¿no? Si se encuentran en el sector educativo, si se encuentran en el retail, todo esto les va a servir, generamos información de manera anual, entonces, los invito a que por favor pues vayan y visiten la página y descarguen todos los estudios que ustedes necesitan. No sé si por ahí alguien tenga una pregunta al respecto, si les hayan servido estas láminas, algo que quieran agregar. Gracias, Gonzalo, ¿no? Excelente información que han estado comentando, ¿no? En este sentido. Y hay una pregunta rápidamente de nuestro amigo Víctor Gardocchi, dice, ¿hay alguna estadística, Gonzalo, sobre el uso del QR? ¿Sabes que de repente hubo el tratar de alguna manera de hacer ese uso masivo en el QR, ¿no? Pues no sé si tengas algo ahí o algún comentario. No en este estudio, ¿no? No viene aquí, es un poco más de hábitos de lo que hacías, que comprabas, pero no, pero en la sección de la asociación viene del comercio electrónico y ahí vienen algunas cosas, ¿no? No nada más de, por ejemplo, de los QRs que se han puesto mucho de moda, ¿no? Y han servido mucho últimamente, sobre todo por la pandemia, pero también de las tasas, por ejemplo, de contracargos, a lo mejor les interesa también esa parte, ¿no? Es decir, ¿cuántas de las veces que tú entras a una tienda realmente compras? Y de esas compras, ¿cuántas se quedaron? Porque hay mucha gente que hace una compra y no les gustó y se regresó y a veces esa compra que hacen es medio maliciosa, ¿no? Entonces acabamos de liberar un estudio al respecto que seguramente también va a ser de su interés. Ahí en la página viene una sección de estudios y esa sección de estudios viene clasificada por distintos temas. Entonces, los invito que por ahí la visiten. No los traigo frescos en estos momentos, pero estoy casi seguro que ahí viene información al respecto. Perfecto, Gonzalo. Oye, una más. Dice, ahora que se ha incrementado, como bien dices, y la estadística así no lo muestra, el uso precisamente de las redes o del internet y sin embargo, bueno, pues también se han incrementado los fraudes a través de este tipo de acciones. ¿Ha habido una mayor infraestructura en la policía cibernética en este sentido? Sí, se están haciendo muchas cosas y perdón que sea insistente, pero tenemos un estudio de ciberseguridad que por cierto, ahorita ya estamos en la fase de procesamiento de la información para el 2022, pero tenemos uno del año pasado de ciberseguridad específico, dividido para padres de familia, es difícil entrevistar a niños, claro está, pero es para padres de familia, para personas en general y para empresas, lo tenemos dividido y también tenemos este de contracargos que ahí va la parte de fraudes. Entonces, sí se están haciendo cosas, también la asociación está trabajando con la policía cibernética para efectuar distintos tipos de cosas y estar todo el tiempo haciendo campañas de publicidad para que la gente sepa cómo evitar, por ejemplo, exactamente, prevenir, sobre todo a los padres de familia. ¿Se acuerdan que al principio veíamos cómo están las personas conectadas y que a menor edad es donde hay una mayor conexión? Pues ahí es importante porque muchas veces como padres a lo mejor no tenemos la capacidad de saber qué es lo que están haciendo nuestros hijos, cómo están navegando, les puedo poner un candado o no, cómo evito ese tipo de situaciones. Entonces, la respuesta es sí, si hacemos cosas al respecto y ahí hay varios documentos que pueden apoyarlos. Octavio, pues excelente información. A mí me parece muy, muy oportuna y vamos a pedir que todos pues nos manden un correo al correo institucional a efecto de que, bueno, si tienen alguna información, requieren algo adicional, vamos a compartir el estudio o incluso se puede descargar, pero se los vamos a hacer más fácil, se los vamos a mandar, lo vamos a ir a la página de Cuncanaco y pues como siempre mi querido amigo, pues no hay que más que agradecimiento para ti, para la asociación, por supuesto, con la excelente información que nos dan. Yo te voy a decir, yo hay una plática que le llamo el futuro de las profesiones que doy cada año y siempre, ¿qué crees que utilizo de estudio? El de ustedes. Ok, buenísimo. De consumo es ese y te sirve este Juan Carlos, te sirve porque finalmente es información que, bueno, pues que atiende a identificar los hábitos de consumo y quien le entienda esto se va a poder dar cuenta incluso su, no sé, el segmento al que quiere llegar de consumidores, pues dónde lo va a utilizar, cómo llegar, o sea, porque está ahí la información. Horas. Sí es. Está la información y ya no utilices siete o ocho horas tu teléfono, dedícale tiempo a tu familia, Juan Carlos, no puede ser que tanto tiempo lo utilices al celular. Completamente, mi estimado amigo. Gonzalo, pues muchísimas gracias. De veras. Nada que agradecer. Interesantísimo, interesantísimo todos estos datos y que de verdad los invitamos también a que vayan a esa página de internet de la asociación. Vienen más estudios y vienen más estadísticas también mucho, muy interesantes. Entonces, los invitamos a que vayan. ¿Vara Gonzalo? Sí, justo estoy leyendo las preguntas y hacen preguntas acerca de los tiempos, ¿no? ¿Qué días te conectas? El estudio largo, ¿no? El que es público, viene toda esa información. Entonces, sí, esto fue un resumen, ¿no? Porque nada más teníamos una hora y si no, nos quedamos aquí horas. Pero el estudio completo, que es público, de nuevo, lo pueden descargar ahí y van a ver muchísima mejor información. Perfecto. Pues mucho, muy claro, muy claro, Gonzalo. Y bueno, pues déjanos darte un reconocimiento precisamente de los actualizados. Y si hay, no sé si lo tendrás por ahí, por favor. y bueno, con Canaco Servitur México, fiscalizados entre los negocios y los impuestos, otorgo un reconocimiento al licenciado Gonzalo Rojón González por su participación en fiscalizados entre los negocios y los impuestos, presentando el tema Estudio de Hábitos de los Usuarios de Internet 2022, firmado por nuestro presidente, el ingeniero Héctor Tejada Schad, y nuestro vicepresidente de Asuntos Fiscales, el doctor Octavio de la Torre. Y bueno, pues no nos queda más que decirte muchísimas gracias por el tiempo y por esta información tan valiosa que nos das. Nada que agradecer y gracias. Muchísimas gracias. Pues nos vemos, nos vemos ahora en la próxima semana, nos vemos por acá para otro programa de fiscalizados, tenemos actividad el jueves, el miércoles 6 de julio vamos a tener el YAU, que es un grupo de consulta especializado de la Cámara de Diputados, van a estar en Concanaco Servitur, va a haber una reunión muy interesante, invitados todos que quieran participar, va a estar por supuesto varias personalidades, diputados, presidentes de distintos organismos empresariales, todos enfocados a la primera sesión del YAU, va a ser el anfitrión, nuestro presidente, el ingeniero José Héctor Tejada Schad, y bueno, van a estar platicando respecto a este grupo y la primera reunión de esta legislatura, me parece que va a ser relevante, vamos a estar pendientes Juan Carlos, para los que quieran, bueno, ya saben que con Miriam o a través de su Cámara, pues súmense a este esfuerzo que está haciendo la Confederación, y pues nos vemos, nos vemos la próxima semana Juan Carlos. Oye amigo, y no sin antes también decirles que empieza precisamente este tema de las legislaturas y de la Cámara de Diputados y Senadores, y viene por ahí, o sea, algunas refiermas que puedan o quieran compartir o iniciativas, pues son bienvenidas, ¿no Octavio? Para poder investigarlas, tratar de desarrollarlas, y sobre todo tratar de subirlas y que se, ver que se puedan lograr, ¿no? En ese sentido, claro, siempre y cuando sean viables, pero invitarlos, invitarlos a que participen. Hay que invitarlos a que participen, a que se sumen. Hoy nos mandamos, hoy compartimos en los grupos de síndicos, compartimos las respuestas a los planteamientos del primer trimestre, no son tan recientes, pero hay información que me parece valiosa. Salió una versión anticipada también, derivada de las gestiones que hemos hecho las Cámaras Empresariales y la Confederación, con unas prórrogas, con información interesante para todos los que estamos obligados a contribuir al gasto público a través del pago de nuestros impuestos. También, pues, hay información novedosa con el tema de los tratados que se están negociando por parte de México, con Ecuador y con Gran Bretaña. Bueno, me parece que hay muchísimo movimiento, entonces, pues, los seguimos invitando a que se conecten a dónde, pues, esta página, ahí la tiene, miren, ahí dice fiscalizados, ahí abajito aparece la página de concanaco.com.mx, ahí que se sumen, que se conectan a esa página, vayan a sus cámaras, afílense sus cámaras, vean qué servicios ofrecen en sus cámaras, estamos recorriendo todas las cámaras del país con la intención de, pues, platicar un poco de los esfuerzos que está haciendo la confederación, por ejemplo, en las rutas turísticas inteligentes, estos corredores, las comunidades de consumo, la plataforma con Caclick, que es un marketplace que también les permite a ustedes hacer reservas, comprar productos, bueno, toda la tecnología que se está llevando a cabo y al día de hoy, este, casi 117 cámaras están digitalizadas con CRM que les permiten identificar dentro de su circunscripción cuáles son los posibles afiliados, unidades económicas y bueno, tratar de impulsar uno de los líneas de acción de nuestro presidente que es la transformación digital de todo el sector. Pues, Juan Carlos, enhorabuena. Y acuden a sus síndicos, Octavio, hay que invitarlos también a que acuden a sus síndicos, es importante. Oye, pero tú diles que es un síndico, porque luego creen que son síndicos y si son síndicos, pero son síndicos. Diles que es un síndico porque no van todos los que nos están escuchando. Completamente. Bueno, pues un síndico es la persona, es el profesionista que está a disposición precisamente y tiene la comunicación entre la cámara, el contribuyente y la autoridad. Recuerden, recuerden que tenemos directamente la comunicación con la autoridad. Entonces, acudan por favor a sus síndicos, utilícenlos, es importante. Sí, Octavio. Así es, acudan a los síndicos, acudan a estas figuras, acudan a la cámara. Pues bueno, pues ahora sí, como todo programa se tiene que terminar y de verdad no da cuenta que la pases bien ahí en San Miguel de Allende, nos debes ahí una visita y también ahí en León, Guanajuato donde dicen que la vida no vale nada y acá nos quedamos en Tijuana, Baja California. Que tengan buena tarde todos y nos vemos la próxima. Gracias, un saludo. Saludos a todos. Gracias. Bye. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!